¡Hola! Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología. ¡De antología! ¡Escenas vibrantes! Un marco en los colores del equipo. Canciones que resuenan en las cuerdas vocales colectivas de todos los presentes. La combinación perfecta para los próximos 90 minutos de acción. ¡Ah, por cierto! Ya empezamos, doctor. León contra Cruz Azul. Ambriz. Dio marcha atrás. Creo que fue lo mejor. Lo vio venir. Casi usó su sexto sentido. Piovi. Dita. Lo obligan a retroceder. La controla Romo. Un inicio de encuentro bastante triste el que tenemos. Moreno. Barreiro. Busca su delantero. Milagrosamente le llega directo el balón. Balón largo por arriba. ¡Qué bien la leyó! Tal como debía ser. La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar a esa pelota. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. Ha sido un partido muy calmo para ambos equipos. Todavía no logran atacar. León está acertando sus pases. Una buena oportunidad. El problema es que no pudo asociarse con su compañero. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. Moreno. Y ahora cambia de lado. ¡Se escapó! Parecía una buena carrera, pero al final no pudo atravesar las líneas del equipo rival. Ambriz. Reyes. Estuvo firme. Sólida la defensa, pero ojo que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Romo. La controla Sánchez. Romo. La controla Lorenzo Farabelli. Eso se llama estar muy atento. Eso es posición inadecuada. En esta ocasión levantaron la bandera. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Antuna. ¿A dónde le pegó ese muchacho? Antuna. De seguro ya se dio cuenta que no le pegó bien. Su mirada lo dice todo. Quiere quitárselo y lo consigue. Rodríguez. Rotondi. Rotondi. La controla Rotondi. La controla Lorenzo Farabelli. Lorenzo Farabelli. Estuvo bien resguardado en esa zona y prueba de ello es que no pudo darse la vuelta. Envío profundo a la carrera. Ahí está el pase. Puede ser bueno. Esta vez no funcionó. Sánchez. En fila hacia el área rival. No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. Un pase bien. ¡Dispara! ¡Goloso! ¡Gol! ¡Del León! No importa cuántos ni cómo lo intenten, este hombre ha dicho voy derecho y no me quito. No hay duda de que le estaban haciendo un marcaje muy efectivo. Hizo bien enzafarse de ahí porque las probabilidades parecían definitivamente en su contra. El partido está a 1-0. Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlos en bufones. Una buena carrera y un movimiento inteligente, pero termina estrellándose con el muro defensivo. ¡Qué bien la paró! Rotondi. ¡Esta es muy buena! ¡Rodríguez! Muy lento en el contragolpe. En efecto, le dio mucho tiempo a la defensa para reagruparse. Y al final se desesperó. ¡Decide ir largo! Se agrega un minuto al tiempo reglamentario. Rodríguez. Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. La controla Rotondi. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Consistente, aguerrido. Supongo que esas son las palabras que describen mejor el comienzo de este encuentro. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, solo hay un gol. Aquí están los jugadores. Es cierto, señor Martinoli. Esta no ha sido una actuación muy convincente, pero sin duda pueden hacerlo mucho mejor. Van a querer tomar la iniciativa. Van a confiar en ellos. Esperemos que no hagan ninguna locura nada más. Estamos en el segundo tiempo. Cruz Azul. No necesita entrar en pánico todavía, sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento. Si no anota temprano en el segundo tiempo, tendrá que arriesgar. Reyes. Un pase sin Toni Zon. Muy malo. Cuidado que esta es muy buena. ¡Y con el impacto! ¡Una atajada fantástica! Lo intuyó bien, ¿no? ¡Se agranda! Cabezazo desviado que no pasó nada. Piovi. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Romo. La controla Sánchez. Romo. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Bien avanzando decidido. Tienen que acelerar si quieren recuperar este partido. Momento ideal para el contraataque. La juega hacia la derecha. Romo. Antuna. ¡Impacto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo impresionante! ¡Lo lograron! ¡Increíble! Es impresionante, sin duda alguna. ¡Impresionante! El gol del Cruz Azul, convertido en el minuto 60. Número 8. ¡Gol! 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 Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo Bienvenido el empate muchachos Ahora, mirad por otro gol o van a dedicarse a defender este empate Se plantó bien y logró hacerse con el esférico Mamita querida, que bien la jugó No puedes molestarte con él cuando se encuentra de espaldas a la portería Ojo que puede generar peligro si la baja No, se la quitaron, que buena jugada Barreiro Y la lanza hacia adelante Forzaron saque de banda No, no va a llegar esa bola La pelota fue muy desviada Al final de lado le sirvió colocarse también en esa posición La tenía servida y la falló Y bueno, el técnico realiza el primer cambio de jugadores Número 19 Iturbide La controla Romo Antuna Antuna Quiso abrirla pero mejor ni comentar el pase, nos quedamos callados Lorenzo Farabelli ¡Llega el disparo! Y va para adelante Sucesión rápida de pases Podría haberse metido si hubiera tenido el balón más cómodamente León Tuvo que darse cuenta que no había manera de avanzar Simplemente no había espacio ¡Llega el pase cruzado! Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades ¡Antuna! Muy, muy desviado Se ven insostenibles en la contra a pesar del fallo Y para detenerlos se necesita hacer el doble de intratable Hay un cambio en el campo de juego Número 15 Y ahí viene otro cambio más Número 11 Entran Número 28 Número 17 Número 28 Trabajo – ¡L Joey Wormes Lúmero 21 Hu – – – – ¡Gracias! Se va a realizar un cambio Rotondi Lira ¿Podrá orquestar un contraataque? Lira ¡El disparo! Sánchez Despeja sin demora La controla Romo ¡La tiene y se abre un espacio! ¡Ah, qué bien la interceptó! Y él está ahí para aplicar la ley de la bota Parece una jugada de peligro ¡Recibe el pase! ¡Dónde diablos está la defensa! ¡Metió el disparo! ¡Esta sí que es una oportunidad inmejorable y la dejaron escapar! Puede que nos encontremos en un escenario en el que la siguiente anotación lo defina todo Esta oportunidad desperdiciada pudo haber sido definitiva ¡Y turbide! ¡Esta vez logra despejarla! ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo ¡Lira! ¡Se impone! Rotondi ¡Un balón largo hacia el frente! ¡La juega a la derecha! Rotondi Debes jugar más rápido en transiciones como esta ¡Se van a jugar cuatro minutos de compensación! ¡Y el disparo! ¡Espectacular parada del guardameta! No lo puede creer El remate fue soberbio Pero lo del portero es para ponerse de pie ¡Antuna! ¡Consigue el pase! ¡La pelota va al hueco! ¡Enorme cabezazo! Y se las arregla para que no entre esa pelota Y suena el silbatoso final El griterío en el estadio es incesante ¡Se ha terminado el encuentro! Al final no hubo nada que separara a los equipos No por falta de deseo, impulso o determinación No hay motivo para quejas en ninguno de los dos cuadros Es un empate justo Estoy impresionado Los equipos se van sin haber visto una sola tarjeta Algo inusual, pero muy bonito Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados